Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo la Música En el último video de esta serie les había dejado una tarea Lo que les pedí es que por favor me hicieran la escala de R sostenido Cómo era y qué notas tenía Aparentemente me hizo algunos comentarios, algunos correctos, algunos incorrectos Pero aquí estoy para explicarles qué es lo que sucede con esta escala en particular Como ven en el título del video se llama ¿Qué son los dobles sostenidos y los doble moles? Bueno, en esta escala nos vamos a encontrar algunos de ellos Pero comencemos Si aún no saben cómo se forman las escalas mayores Bueno, en el video pasado se los expliqué Así que aquí les dejo la anotación para que vayan antes de que continúen con este video O si no, acá abajo en la parte de la descripción les dejo el link del tercer episodio Así que vamos con la creación de esta escala Entonces, ¿la primera nota cuál es? R sostenido La segunda nota, aún se evita lo que nota tenemos Mi sostenido Ya les expliqué que sí existe mi sostenido, ¿cierto? Entonces, eso también se lo expliqué en el video pasado Luego de mi sostenido, ¿qué nota viene? Si lo estamos haciendo en un piano nos vamos a encontrar Que de acuerdo a la fórmula que tenemos para la creación de la escala Nos vamos a encontrar con un sol Pero, ¿qué ocurre? En la escala no puede faltar ninguna anotación Nos estamos saltando de mi a sol Así que, ¿qué hacemos? Fácil Alteramos el fa sostenido Nos quedaría como fa doble sostenido El doble sostenido tiene dos maneras de representarlo Una es esta, que parece como una X Y la otra es simplemente ponerle dos sostenidos ¿Qué nota sigue después? ¿Cuál es el cuarto grado? Sol sostenido Seguida esta, viene la nota la sostenido A un semitorno de la sostenido que tenemos Si sostenido Ahora, ¿cuál sigue? De acuerdo a la fórmula que tenemos Nos vamos a encontrar con un re, ¿verdad? Pero no podemos saltarnos el do Así que lo que hacemos es alterar el do Dos veces queda como un do Doble sostenido ¿Para qué se utilizan los dobles sostenidos y los dobles memoles? Estas son alteraciones que afectan la altura de una nota Ya sea hacia arriba o hacia abajo O sea, ascendentemente o descendentemente En dos semitonos O en otras palabras, un tono entero Se utilizan cuando se necesita subir o bajar una nota Que ya se encuentra alterada en la armadura Así que lo que hacemos es alterarla dos veces El doble sostenido se representa, como ya les dije anteriormente Con este símbolo o este otro Y el doble bemol lo vamos a representar con dos bemoles Todos estos símbolos tienen que ir en la partitura Antes de la nota que queremos alterar También nos podemos encontrar una alteración doble sostenida o doble bemol En la armadura de una partitura Esto quiere decir que esta nota durante todo el recorrido de la pieza A no ser que haya algún B4 Siempre la vamos a tocar doble sostenida o doble bemol Bien, espero que les haya quedado clarísimo el tema Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, acá abajo me la dejan Les cuento que ya están listos los temas para las siguientes semanas Ustedes ya los escogieron Algunos de ellos son sobre la lectura de partituras Y la historia de la anotación musical Bueno, así que esperenlos No olviden suscribirse si son nuevos en el canal Todas las semanas hay nuevos videotutoriales Y hay nuevos videos de descubriendo la música Acá abajo en el botoncito de suscribirse y le dan Y con eso YouTube les estará notificando cada vez que haya un nuevo video Por acá les comparto algunos otros temas que hemos tratado en esta serie de videos Sé que les van a ser muy útiles y van a aprender muchísimo Entonces nos vemos ahí ¡Chao!